de la ley de la SAT. Sherwin Williams, 150 años de tecnología e innovación, presenta. Hay más a esta hora, los diputados terminaron de aprobar las reformas a la ley de la SAT. Es cierto, y regularon el secreto bancario, aunque reiteraron en un artículo transitorio que la ley no es retroactiva. Diputados aprobaron el decreto 37-2016 que da vida a los reformas a la ley de fortalecimiento de la SAT. Uno de los temas más polémicos era el secreto bancario, el cual pasó sin mayor discusión, aunque con algunas aclaraciones, por ejemplo, que la SAT debe informar a los contribuyentes cuando revise sus cuentas bancarias o transacciones, además que la eliminación del secreto bancario no será retroactivo. Se le va a notificar una vez ya esté en proceso la revisión de sus cuentas bancarias, cosa que viene a ser de acuerdo con otra normativa que establece los derechos del contribuyente en relación a que el contribuyente tiene derecho a que la SAT le informe del control y fiscalización que le estén haciendo a su empresa, negocios, sociedad anónima o lo que estén fiscalizando la SAT. Se dan un año para que entre en vigencia lo del artículo 49 y eso es darle un poquito más de tiempo a las offshore para que se registren adecuadamente y puedan acoplar los compromisos que tienen en Panamá y en Guatemala fundamentalmente. Entre las reformas aprobadas se cambió la forma en que será nombrado el superintendente de la SAT y la integración del directorio. El actual superintendente aplaudió la aprobación de esta normativa a través de un mensaje en Twitter y aseguró que iniciarán a implementar los cambios lo antes posible. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Diego de Diego Marcos. Y las carreteras principales del país fueron bloqueadas por al menos seis horas de parte de los salubristas y maestros. Miles de personas fueron las afectadas. Muchas debieron de transbordar para llegar a sus destinos. Salubristas y maestros bloquearon de nuevo la ruta El Salvador a la altura del Boquerón y el kilómetro ciento veintidós San Antonio Jutiapa demandan al respeto al pacto colectivo de condiciones de trabajo de ambos ministerios. Los maestros llegaron desde la mañana del martes con pancartas en mano y colocaron piedras, palos, llantas y barricadas en la cinta asfáltica para no permitir el paso de ningún vehículo, lo cual generó grandes colas de ambos lados. A las seis de la mañana inició el bloqueo. Con este movimiento, en menos de ocho días, el kilómetro ciento treinta y seis ha sido obstaculizado por diferentes sindicatos. Los líderes informaron que son acciones que presionan al gobierno central para que las demandas sean atendidas. Cientos de maestros y salubristas bloquearon la ruta interamericana en el kilómetro ciento diez a un costado del mercado de Chupol, Chichicastenango. Una medida que busca hacer presión hacia el ejecutivo para que se cumpla con los compromisos adquiridos en materia de educación y salud. Los maestros tomaron la ruta por seis horas afectando a varias personas, entre ellas vendedores y turistas, así como pasajeros que esperaban llegar a temprana hora a sus destinos. Un grupo de maestros tomó la carretera en horas de la mañana e hicieron una serie de exigencias al gobierno central. Por otra parte, el sindicato, ante la situación preocupante que hay actualmente en los diferentes hospitales del país, pidió que se dé el abastecimiento de medicamentos. Analistas en Economía y representantes de la Cámara de Comercio Americana resaltaron las debilidades de la iniciativa de la ley de competencia presentada al Congreso, siendo el tema de la superintendencia de competencia el tema más preocupante. La Cámara de Comercio Americana y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales concuerdan que las áreas que deben analizarse con este tipo de leyes son no permitir las excepciones sectoriales y el tema de respetar el debido proceso cuando alguno de los sectores es acusado de un comportamiento indebido. El principal de los problemas que tiene es que no queda totalmente claro que se esté garantizando el debido proceso a quienes resulten acusados. En algunos pasajes de la ley se pretende hacer que sea el propio acusado el que demuestre que es inocente. Nos preocupa ciertos aspectos en la presente iniciativa, por eso estamos haciendo una serie de actividades para explorar diferentes versiones de leyes de competencia. Pero el tema que preocupa más a las instituciones y la razón de sugerir a los diputados el análisis de los puntos anteriores es debido a la propuesta de la iniciativa de la conformación y funcionamiento de la superintendencia de competencia. Esta institución se va a fundear a través de las multas que imponga, entonces creo que tenemos unos incentivos totalmente perversos porque si van a fundarse a través de las multas es casi seguro que van a ir a buscar comportamientos anticompetitivos aunque no existan y si no hay un derecho al debido proceso de la legítima defensa por parte de los acusados, entonces esto puede terminar en una situación donde termine convirtiéndose en una reivindicación ideológica el funcionamiento de la ley más que un instrumento eminentemente técnico. Por último recalcan que este debería ser un instrumento que promueva el fortalecimiento y la competitividad del mercado nacional. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Castillo y Rafael Lobache. Y de acuerdo con la Cámara de Industria de Guatemala a finalizar el año el Estado dejará de percibir 16 mil millones de quetzales a causa del contrabando. Nuevamente la Cámara de Industria resalta la importancia de combatir el contrabando solicitando el apoyo del Estado y de los guatemaltecos para erradicarlo ya que esta actividad afecta las oportunidades de empleo y contribuye a la pobreza del país. Hacemos un llamado a la población porque es importante que sepan el riesgo que están corriendo porque ahí van a ser acusados de mafiosos, van a ser acusados de estar metidos con el crimen organizado. Es un problema también que puede incidir en lavado de dinero. Las consecuencias es pérdida de empleo, vamos a seguir con la pobreza en el país, el Estado no va a tener recursos para invertir. De 2009 hasta este año las pérdidas para el Estado provocadas por el contrabando aumentarán 10 mil millones de quetzales según los datos brindados por la Cámara de Industria de Guatemala. Es decir que este año la pérdida del país causada por esta actividad será de 16 mil millones de quetzales. En los sectores que les presentamos hay algunos que han crecido, en el caso de aceites vegetales que ustedes pudieron haber visto que en un año creció del 0.9% al 4, 5%. Han habido acciones para erradicar el contrabando, denuncias que se presentan en contra de los sectores que contribuyen a que exista esta actividad, investigaciones que aportaron a la detección de 113 cruces informales, 54 con México, 29 con El Salvador, 22 con Honduras y 8 con Belice. A estos esfuerzos se añade la Cámara de Industria de Guatemala, quien ha estado en apoyo para que la Superintendencia de Administración Tributaria fiscalice a los comercios que compren y distribuyen productos de contrabando. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Castillo y Rafael Lobache. Retomando el tema de lo ocurrido en Pavón, después de más de 24 horas del motín en la cárcel, el presidente de la república se pronunció sobre el caso. El presidente de la república dio a conocer que desde anoche se hizo el traslado del presunto responsable del motín, Marvin Montiel Marín, al cuartel de Matamoros y de 25 reclusos más. Con relación a cómo me siento a que haya fallecido él y que hayan fallecido 14 personas más o 14 personas incluyéndolo a él. Yo creo que es lamentable la muerte de cualquier guatemalteco. Yo creo que es lamentable cualquiera que sea la condición de una persona y que fallezca de la manera que fallecieran esas 14 personas. Aunque no adelantó detalles sobre el avance de la investigación de las amenazas contra la fiscal general, dijo que la reunión con ella fue como muestra de apoyo a su integridad física y de la necesidad de seguir las investigaciones. Sobre las declaraciones que ha hecho Luis Lima, hermano de Bayron Lima, quien cree que se trató de una ejecución extrajudicial, señalando como responsable al ejecutivo, el presidente respondió. Bueno, en realidad creo que es una declaración irresponsable. Si él en realidad tiene alguna prueba que la presente. Y ante los señalamientos de una supuesta amistad con Bayron Lima, aclaró que nunca existió amistad con el recluso. Yo filmé una película en 2010, en la granja Pavoncito. En esa ocasión él estaba recluido ahí y yo conversé con él las veces que se pudo, durante cuatro días, pero no estuvimos ni siquiera formalizando ni formando una relación, mucho menos una amistad. Con una Guatemala en paz, Uceli Contreras y Bayron Secaida. Sherwin Williams, 150 años de tecnología e innovación, presentó. Bueno, y continuamos con la importante información porque el clima lo es, así es que revisamos el pronóstico. Porque en cualquier clima somos su mejor opción. John Deere presenta. Amigos televidentes, qué gusto informar las condiciones del clima. Soy Marisol Padilla y prepárese porque mañana miércoles vamos a tener cielos bastante nublados, pues tenemos los efectos de ondas del este, las cuales han llegado hasta nuestro país. Esto desde hoy martes, pues hemos tenido presencia de lluvia intermitente. Mañana miércoles no será la excepción. Mayores acumulados de lluvias sobre la costa sur hacia el centro del país. Condiciones generales, cielos bastante nublados por estos dos fenómenos. Esto hacia el final de la tarde o comienzo de la noche, lluvia sobre la franja transversal del norte, el departamento de Petén y el departamento de Izabal. En las primeras horas del día tendremos cielos parcialmente nublados, luego podríamos tener completamente nublados a tendencia de lluvia con tormenta eléctrica en la costa sur. Temperaturas máximas y mínimas, la meseta central y occidental entre los 21 a los 26 grados centígrados, la mínima durante la noche, departamentos como Quetzaltenango y Totón y Capán entre los 9 y los 10 grados. Vamos a conocer las temperaturas de la costa sur, 23 podría ser la mínima, la máxima podría alcanzar los 34, Chiquimuli y Zacapa se mantendrán entre los 25 a los 35, el progreso con 33 y Jalapa con los 31. Vamos entonces ahora a las temperaturas de la franja transversal del norte, pues las verapaces entre los 16 y los 25 grados, Quiché podría alcanzar los 21, Izabal los 31, en el norte Petén con 36 y en el oriente Jutiapa con 34. Pronóstico del clima para los siguientes tres días, lluvia, esto del día miércoles al día viernes en Ciudad de Guatemala, lluvia que podría presentarse pues en horario vespertino y nocturno, 25 grados centígrados al mediodía, durante la noche podríamos bajar a los 16. Este es todo en el informe del clima, que tenga usted muy buena noche. Porque en cualquier clima somos su mejor opción. John Deere presentó voljes del clima para los siguientes. El audio completo